Mercedes está bañando en las orillas de un río Esos ojos la están mirando, pero es de un amigo mío Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa Que parece una esmeralda con flores de chupa chupa Y que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa Que parece una esmeralda con flores de chupa chupa Y yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta Allí hay un caimán cebado que vive más y mejor O bacacho que un venado y más tiente que ve y te va Ella inocente de todo, se bañe sin percatarse Que cuando llegue el recodo, el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca, mi Mercedes sin fijarse Ella inocente de todo, se bañe sin percatarse Que cuando llegue el recodo, el caimán puede acercarse Y yo solo en la barranca, mi Mercedes sin fijarse Me voy corriendo a su casa, pa' que mi amigo lo sepa Le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer Que se lo dice un amigo, que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a salvarla y le llamo hoy con él Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer Que se lo dice un amigo, que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a salvarla y le llamo hoy con él Cuando llegamos al pozo, la mujer no se veía Que hay un patas arriba, no lo mueve lo más sabroso Le di el pesame en el alto y abrazándolo le digo Que eso pasa cada rato, que son cosas del destino Que de aquí en adelante, que cuente con un amigo Le di el pesame en el alto y abrazándolo le digo Que eso pasa cada rato, que son cosas del destino Que de aquí en adelante, que cuente con un amigo